De amor, en los hierros de tu reja, de amor, escuche la triste queja, de amor, que sonó en mi corazón, diciéndome así, con su dulce canción. Amapola, lindísima Amapola, será siempre mi alma tuya sola. Yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, no seas tan ingrata y amame. Amapola, 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 ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola, tal vez en los hierros de tu reja, Amapola, traidor, el amor sintió su queja. Amor, que en mi amante corazón sembró por mi mar, una dulce ilusión. Amapola, lindísima Amapola, Amapola, será siempre mi alma tuya sola. Amapola, yo te quiero, amada niña mía, igual que ama la flor, la luz del día. Amapola, lindísima Amapola, Amapola, no seas tan ingrata y amame. Amame Amapola, 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 ¿cómo puedes tú vivir tan sola? Amapola...